La policía en Haití detuvo a un hombre buscado como persona de interés por el homicidio de su esposa y sus cinco hijos. Así lo confirmó en rueda de prensa el alguacil del condado Collier, Kevin Rambosk. La policía en Puerto Príncipe, en Haití, confirmó la detención de Maysac Demas. Además, detectives de la oficina del alguacil del condado Collier viajarán a Haití en búsqueda de esta persona de interés en el caso de la familia de seis miembros asesinada en Naples. El alguacil del condado anunció que la agencia ha estado en contacto permanente desde el fin de semana con el FBI y las autoridades de inmigración para que oficiales de Collier viajen al país en coordinación con las autoridades de Haití. Hasta el momento, la agencia no lo ha llamado como sospechoso en el caso y se lo detuvo para interrogarlo bajo una orden de prisión por incumplir con su libertad condicional relacionada con un caso de violencia doméstica. Oficialmente, no se ha entregado información de las circunstancias en las que se generaron las muertes de las víctimas, pero los miembros de la familia afirman que sus gargantas fueron cortadas. Además, el alguacil dijo que cinco cuerpos se encontraron en dos habitaciones en el segundo piso de la casa y un sexto en una habitación en el primer piso. Además, el vehículo del sospechoso ya está en posesión de las autoridades luego que fuera transportado desde Miami en la noche del día lunes. Tenemos una cronología de los hechos de acuerdo con las autoridades. El viernes se reportó que la madre y los niños no habían sido vistos en las últimas 24 horas. Una revisión inicial de la casa no arrojó ninguna señal de puertas rotas o ingreso violento a la residencia. La noche del sábado, las autoridades ingresaron a la casa y fue allí cuando encontraron los cuerpos. La causa de la muerte permanece aún bajo investigación. Tres de los cinco niños fallecidos asistían a la escuela elemental Oseola Elementary. Los niños estaban en kindergarten, primero y tercer grado. Ellos asistieron a la escuela el jueves, pero no ocurrió así el viernes. Incluso la escuela informó que no recibieron una llamada de los padres justificando la ausencia. Los menores fueron transferidos a Oseola Elementary desde Lely Elementary el año pasado. La tragedia ha generado una situación de dificultad en la escuela, por lo que expertos en manejo de crisis estarán presentes en el centro educativo durante esta semana. Además, en la escuela se anunció lo ocurrido y también se guardó un minuto de silencio en honor a los tres pequeños de los cinco que fueron asesinados junto a su madre. Además, como un gesto en memoria de los pequeños, los dibujos realizados por ellos que permanecen en los archivos de la escuela serán exhibidos en una de las paredes del centro educativo. Continuamos con este tema porque conocimos información sobre la historia criminal de Mesa Dimas, el hombre que ya está detenido en Haití y que es catalogado como una persona de interés en este caso. Hablamos de que la pareja había presentado tres acusaciones mutuas de violencia doméstica. En junio del 2005, ella lo acusó a él, pero dos días después, él la acusó a ella también de violencia doméstica. En enero hubo un incidente grave de violencia ya que Dimas golpeó a su esposa en varias ocasiones en la cara e intentó ahorcarla. El ataque en aquella oportunidad fue tan intenso que el hijo menor de la pareja se cayó de los brazos de su madre al piso durante la pelea. Vamos con otros temas en el informe policial porque una contadora está acusada de robar cerca de 25 mil dólares en tarjetas de crédito de su empleador y las de su jefe. Angélica Canate Pérez pagó su cuenta de teléfono celular, la de energía, el cable, además de comprar miles de dólares en electrodomésticos con estas tarjetas. Ella trabajaba para una compañía de inversión en Naples. El presidente de la empresa menciona que ninguna cuenta de sus clientes fue puesta en riesgo durante el ilícito. Las autoridades en el condado Collier también arrestaron a un hombre luego que encontraron más de 30 mil dólares en cocaína en su casa y en su carro. Fidelio Aro, residente de la 15 Avenida Southwest, en la ciudad de Golden Gate, fue detenido. Además de las drogas, las autoridades les informaron a Azteca América y a West Florida que encontraron 19 mil dólares en efectivo, bolsas plásticas para empacar cocaína y una balanza digital. Los números de embargos en el condado Olí se redujeron el mes pasado, pero el mercado inmobiliario no está cercano a recuperarse. Consultamos a los expertos en el tema para conocer cómo enfrentar esta situación. Lo primero que recomiendan los abogados es que usted no siempre debe escuchar a su prestamista. Segundo, buscar asesoría especialmente legal para que le puedan ayudar. Además, recuerde que en una demanda de embargo, usted tiene 20 días para responder el proceso y finalmente sea proactivo, llame a la compañía que tiene su hipoteca para ver si hay algo más que usted pueda hacer en el proceso. Los planes para ampliar una porción de la I-75 de 4 a 6 carriles en el condado Olí continuarán. El Departamento de Transporte de la Florida anunció que recibieron recursos del programa de estímulo económico para las obras entre Colonial Boulevard y la Estatal 82. El tramo comprende 1,5 millas de distancia, un proyecto que había estado en espera por muchos años porque el Estado no tenía los 18 millones de dólares para pagar por el mismo. Los seis carriles estarán completos en el año 2012. Varios vecindarios en el condado Olí quedarán a oscuras. El pasado jueves los comisionados del condado no alcanzaron un voto unánime para aprobar el presupuesto de 14 vecindarios. Los residentes de las zonas expresaron su preocupación por la seguridad y la decisión y mencionan que podría ser más cara que los ahorros que ellos calcularon la reunión final sobre el presupuesto se cumplirá este jueves a las 5 de la tarde. Finalizó el periodo para que los dueños de casa en el condado Olí apelen el valor de los impuestos a su propiedad. Los recibos muestran el valor en el que está valorada la propiedad. El número de personas que apelaron el valor se redujo. Solo 500 personas presentaron un reclamo en comparación con las 800 del año pasado. Este año se ha registrado un incremento en el número de personas que se presentaron para verificar cómo el Chinese Drywall afectó el valor de su propiedad. Por lo menos mil dueños de casa han presentado un reclamo relacionado con este tema. El condado Olí pudo haber recolectado más fondos en los parquímetros de las playas. Se anunció que las unidades no cobran un dólar extra por cada hora de uso. El condado planificó un incremento en la tarifa por hora en las playas de Fort Myers Beach, Lynn Hall Park, además en Bonita Beach Park y también en Bonita Beach Access de un dólar a dos dólares en marzo pasado. Pero el plan no se cumplió por problemas con las nuevas máquinas de cobro. Además, las máquinas existentes experimentaron problemas mecánicos, incluso dificultades para recalibrar los nuevos montos. Las nuevas máquinas arribarán al suroeste de la Florida en los próximos días y estarían operativas para finales de este año. Este miércoles 23 de septiembre los controles de tráfico en el condado Collier se cumplirán en Airport Pulling Road y también Glades Boulevard, además en Pine Ridge Road y Pine Ridge Middle School y también estarán en Camkis Road. En el condado Lilo los controles se cumplirán en Ortiz Avenue en Fort Myers, en Bell Boulevard en Lehigh Acres y en Three Oaks Parkway en Fort Myers y Estero. Por ahora estos son los hechos que son noticia. Toda la actualidad informativa del área del mundo está en el sitio en Español Nº 1, el suroeste de la Florida, www.delatinos.tv. Con un solo clic usted ingresará a un universo informativo totalmente en su idioma.